El 2018 heredó del pasado año varios escándalos de corrupción y procesos judiciales que estremecieron la sociedad, cadenas arrastradas en algunos casos desde el 2016 y que muchos temen se extienda por otros periodos. Aunque explotó en el 2016 el caso por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la República Dominicana a cambio de obras del Estado, siguió gravitando en el 2018 con expectativas de que continúe en el 2019, partiendo de que este año el proceso sea caracterizado por los incidentes de los abogados, de los acusados y las ratificaciones de la Suprema Corte de Justicia del juez Francisco Ortega Polanco, recusado en cuatro ocasiones. Mientras que una marcha verde menos activa, movimiento que motivó la investigación por el caso Odebrecht, que ha salpicado a legisladores, exlegisladores, empresarios e hizo asaltar de sus cargos a funcionarios. Siguió pidiendo cárcel para los corruptos y aunque no logró juntar el millón de caminantes que en agosto se propuso, movilizó a miles de personas que se sumaron a su causa. En abril, a casi 18 meses del asesinato de Junior Ramírez, las autoridades de Nueva York apresaron a Argenis Contreras, acusado de dar el tiro de gracia al abogado y profesor universitario, el 11 de octubre del 2017, luego que denunciara un supuesto, el tramado de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, por lo que el director de dicha entidad guarda prisión junto a otros implicados. En el 2018, los casos de corrupción siguieron en la mira de los jueces y aunque no todos llegan a su fin con la velocidad que la gente desea, el 31 de julio el coordinador de los juzgados de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, envió a prisión al exdirector de Corde, Leoncio Almanzar, junto a otros implicados en la venta del terreno del barrio Los Tres Brazos, con todo y sus habitantes dentro, aunque luego fueron favorecidos con garantías económicas y prisión domiciliaria. Para no perder la costumbre, otro escándalo involucra a servidores públicos y el Poder Judicial ordena una investigación contra 19 empleados del Tribunal de Tierra suspendidos por alegado fraude, incluyendo a la popular fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, promovida dos semanas después a procuradora de corte. Sin embargo, no fueron los escándalos de corrupción los expedientes judiciales que más impactaron al pueblo dominicano, sino el caso Emily Peguero, la joven de 16 años que con cinco meses de embarazo fue asesinada por su novio Marlon Martínez en Cenoví de San Francisco de Macorís, sin que la condena de 30 años de cárcel para él y cinco para su madre dejara satisfecha a un pueblo que esperaba una condena mayor y que ante la sentencia se lanzó a las calles a protestar. Otro hecho que horrorizó al país en el 2018 fue el cuádruple asesinato cometido por Víctor Alexander Poltorreal, alias Chamán Chacra, en febrero contra su concubina y los tres hijos de esta de seis, nueve y diez años en el sector Enriquillo del Distrito Nacional, crímenes por los que será juzgado en el 2019. El 2018 puso fin a varios procesos judiciales entre funcionarios, comunicadores y dirigentes de oposición, resultando ganadores los empleados del gobierno. A finales de febrero, la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional puso fin al enfrentamiento entre el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, condenando a Faña al pago de medio millón de pesos por difamación e injuria contra el dirigente peledeísta y uno de los hombres más cercanos al presidente Danilo Medina. Tres meses más tarde, otro tribunal del Distrito Nacional condenaba al comunicador Salvador Holguín al pago de siete millones de pesos por el mismo delito, pero contra la hermana del presidente, la diputada Lucía Medina. En noviembre siguieron los tribunales dando ganancia de causa a funcionarios del gobierno en contra de comunicadores, condenando a Marcos Martínez a dos años de prisión suspendida por no poder comprobar que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández tiene una cuenta millonaria en Dinamarca. El pasado año los comunicadores continuaron bailando en los tribunales. El 25 de septiembre el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional envió a prisión preventiva a Pablo Rosa acusado de violar a su hijastra menor de edad. Pero los escándalos por agresión sexual en el 2018 no fueron exclusivos de periodistas, puesto Dalis Ledesma fue removido del viceministerio de la Juventud en la capital, luego de que se hiciera público el proceso judicial que se sigue en su contra, por violar a una canadiense que llegó a la República Dominicana a un encuentro con esa entidad. En el año que concluye Bantro y Suazo, otro viceministro de la Juventud, pero en Baní, además de tener que responder ante los tribunales, fue cancelado a solo 13 días de su designación, aunque no por violación sexual, sino por violencia de género. En la lista de los servidores públicos que entraron en conflicto con la ley en el 2018, está el exdirector del Consejo Nacional de Fronteras, Doni Santana, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, por supuestamente haber abusado sexualmente de su hijastra durante tres años. Y cuando las autoridades aún no dan con el paradero de Quirinito, quien fijó su muerte para evitar una condena de 30 años de prisión por homicidio, en un hermético proceso reciben en el país al ex convicto Willy Falcón, quien convirtió a Miami en la capital de la cocaína en los años 80. Como lo fue el 2018, el 2019 será un año activo en materia judicial, ya que continuará el juicio preliminar a los siete imputados en el caso Odebrecht, se abrirá juicio de fondo contra Chaman Chakra, continuará en los tribunales el caso Super Tucano, y de no hacerlo este año, los abogados apelarán la sentencia contra Marlon y Marlin Martínez, entre otros que se vayan sumando en el camino. En un sistema judicial constantemente cuestionado, recae sobre los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, devolver a la población la confianza de los organismos encargados de administrar justicia, mientras que el Consejo Nacional de la Magistratura se prepara para sustituir en enero a los jueces que ya cumplieron su tiempo en la Suprema Corte de Justicia. Para Proceso, Rosalba Escalante.